¡Muy buenas noches! Hoy vamos a resolver dos dudas. Una, que me habéis preguntado por el tema de formación, qué opino sobre ella y cuál puede ser decente. Y dos, el cambio de horario. ¡Qué madre mía! En los líos que ha venido cada uno con el cambio de horario. ¡Ha desaparecido una hora! En fin, comenzamos. Me río porque, claro, es que he visto comentarios de todo tipo, hasta casi teorías de la conspiración. ¿Nos quitan una hora y esa se la quedan los mercados y los exchanges? A ver, señores, que no. Que el mercado, y más el mercado cripto, es un mercado que no para. Ya está 24 horas funcionando. Funcionan en base a la hora UTC, horario 0, 0 respecto al sol. Nosotros, ahora que hemos cambiado al horario de verano, a las 2 de ayer, de la madrugada, o bueno, de esta mañana en realidad, han sido las 3. Es una hora que nos comemos, que desaparece. En el cómputo global del año sí está contada. Y ni se la queda un exchange, ni se la comen los inversores, ni se la queda absolutamente nadie. No hay ninguna conspiración alrededor de ella. Simplemente, si os vais aquí, en horario, y veis que pasó a la 1, y de la 1 pasamos a las 3, ya está. Ahora, simplemente pasa nuestro reloj, que lo vemos aquí abajo a la derecha, a UTC más 2, en vez de estar en UTC más 1. Antes, por ejemplo, para nosotros, dentro de nuestro horario, los futuros del CME abrían a las 11. Ahora, para nosotros, van a abrir a las 12. Ahora, el cambio de horario de mercado, es decir, cuando pasa de un día para otro nuestras velas, para nosotros serán las 12, perdón, serán las 2 cuando sea el horario de cambio. Entonces, es muy importante saber esto. Es una hora que cambia. Lo único que cambia es que nos hemos adelantado una horita más. Entonces, no pasa nada. No se la ha quedado nadie, no se la ha comido el mercado, no, no, nada de nada. No, nada de nada, ¿vale? Esto quería aclararlo porque, madre mía, he escuchado cada burra de cada barbaridad, que es tremendo. Bien, dicho esto, bueno, en la parte de formación, ¿es bueno formarse y tal? Sí, ya sabéis, lo que, bueno, los que me conocéis de largo tiempo, lo que opinó de mucha de la formación que hay por ahí, gracias a Dios hay habido cabezas que han caído, hay otra formación que es muy, muy buena, hay gente que es muy, muy buena, hay gente que es excelente formando, pero yo no creo en los cursos porque ya me han dicho muchas veces, y un curso yo no sé qué, a ver, primero, crear un curso genera un compromiso de tiempo, de tiempo, hay que tener ese tiempo para crear el curso, para atender a toda la gente que asiste a ese curso, cosa que yo no tengo. Entonces, mis alumnos ya sabéis que son muy escogidos, uno de aquí, otro de allá, con interés en una formación que dura bastante, no es un curso de una semana que te lo tragas todos los vídeos, en primer lugar porque no creo en los cursos en vídeo, creo que es un, no que sea una estafa, ¿no? Simplemente que cada persona tiene unas características y hay que hacer más, yo digo que yo hago más mentorías que cursos, ¿no? Hay que adaptar el trading a cómo es esa persona para que no cometa los fallos que ya hemos cometido anteriormente los demás. Es decir, yo digo que los fallos de los demás son gratis, ¿no? Aprovechémonos de ellos. Pues eso es lo que yo hago, adaptarlo a cada uno. Entonces, no creo en los cursos, me habéis dicho, ¿por qué no sacas el curso? ¿Por qué no amplías el que ya tienes y lo mejoras? Sí, sí, cuando tenga tiempo iré haciendo más vídeos sobre el mercado. O sea, esto, YouTube no es algo que se vaya a acabar mañana, ni el mundo se va a acabar mañana, y no pasa por nada por empezar algo ahora y terminarlo dentro de X tiempo, la cuestión es ir sumando cosas, ¿no? Pero creo que el que, aunque tengas 20.000 lecciones dentro de un curso, saber lo que es una figura, saber lo que es una resistencia, un soporte, cómo medirlos correctamente, eso lo aprende cualquiera comprando un libro. No hace falta comprarse un curso en Internet. Hay libros excelentes para eso, muchos. Pero personalizar el trading de cada uno, no creo que se haga ni de coña, ni de coña, en un curso online, en un curso en vídeos, y saber qué miedos tiene cada uno, o si uno es de dedo fácil a la hora de comprar, o las angustias que puede generarle a cada uno hacer trading. Todo esto va mucho más allá que un simple curso, entonces por eso yo no os recomiendo nunca que hagáis cursos de trading con gente que es muy boca chancla en Internet. Sobre todo buscar humildad, ¿vale? En alguien que os vaya a enseñar algo, y a partir de ahí, bueno, pues indagar, indagar bien. Bien dicho esto, Bitcoin se comporta como estábamos diciendo, ¿vale? No sé cómo va a ser este hombro, o si, ni siquiera sé si va a hacer un hombro finalmente. Pueden hacerlo y venirse aquí abajo y dejarnos aquí atontados. Aunque venga abajo, bueno, no sé decir, mira, a lo mejor una mecha grande y pudiéramos comprar y luego se fuera para arriba, pero bueno, todo esto son dilucidaciones. Ahora mismo, ¿de qué tiene pinta? Sí, efectivamente, tiene pinta de que aquí tenemos un hombro, de que aquí tenemos una cabeza, y de que aquí se puede producir un segundo hombro. Si se produjera, rompería esta línea de tendencia, y se entrependría primero aquí y después aquí. Esto ya lo dijimos ayer. Entonces, no nos queda nada más que esperar. ¿Por qué se puede cumplir perfectamente esta figura? Ya creo que ya lo sabéis, ¿no? Si vemos, los futuros del CME cerraron en 54.000 dólares. Si nosotros nos bajamos a una caída a 54.000 dólares para cerrar ese gap de mercado, estaríamos aquí. Con lo cual, justo a la altura de donde cae el mercado. Normalmente cae un poquito más, luego rebota, con lo cual cumpliría incluso con las mechas. O sea, sería perfecto para luego intentar retomarlo y subir. Si es que el mercado quiere retomar y subir. O sea, esto es una posibilidad. La segunda posibilidad es que podamos bajar a este soporte de 52.000. Puede ser perfectamente. Inclusive, que dentro de este canal paralelo que tenemos aquí trazado, ¿vale? Punto 1, punto 2, punto 1, punto 2, y ya este ha sido el punto 3, pudiera venirse a tocar la parte baja del canal. 49.700, 49.500 aproximadamente. Depende de donde pare, eso no lo sabemos, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener una estrategia en base a lo que pueda hacer en cada momento. Cripto, evidentemente, nunca jugar en contra de mercado. Esto creo que es algo que hemos aprendido a lo largo de años atrás, y más en el mercado cripto, porque te deja fuera. Te deja fuera de mercado en 10 minutos. Igual que los stop loss. Un stop loss ahora mismo, aquí, te deja fuera de mercado en cualquier momento. Hay que tener cuidado con cómo se juega en el mercado de lo cripto en general. Bitcoin en particular, que es el que a mí personalmente me gusta. Entonces, bueno, eso, mucho cuidadito con los stops, mucho cuidadito con cómo se juega y el tipo de trading que se hace, porque te puede volatilizar. Ya lo hemos sufrido, ¿no? Algunos que nos conocemos dentro del grupo han sufrido mucho. Pero, de todo, o sea, si tú tienes una estrategia y tú tienes una forma de hacer las cosas que funcionan, de todo te levantas. Y siempre es que hay un contrato, hay vida. Cuando no hay contrato, ya hay vida. Bien, dicha esta mamarrachada que os acabo de decir, seguimos en esa vicisitud, ¿vale? Vamos a atrecer hombro, cabeza, hombro y nos vamos a ir para arriba. Irnos para arriba no significa que vayamos a seguir ascendiendo. Yo no lo creo. Yo creo que si nos vamos para arriba vamos a tocar en esta línea de tendencia anterior y vamos a volver a bajar. No sé a dónde. Ya lo veríamos viendo en función de la fuerza de mercado que tengamos en cada momento. De momento se está recargando las pilas muy, muy bien. Es decir, que a partir de quizás mediados de esta semana pueda ser en cualquier momento. O sea, en entrada de esta semana en cualquier momento podríamos empezar otra vez a subir. Pero a mí me gustaría que esta semana fuera de tranquilidad. Dicho esto, si vinamos aquí arriba, ¿vale? Continuando con un canal lateral, creo que lo ideal sería, ¿veis que entre esta zona roja? Vamos a marcarla bien profunda. A ver, si no meto yo la zarpa aquí. Vamos a marcarla bien. ¿Vale? Para que se vea. Y esta zona verde que tenemos aquí, inclusive un poquito más abajo, ¿no? Pero bueno, vamos a dar por buena esta zona verde. Vamos a quitar la opacidad para que se nos marquen bien las líneas. ¿Vale? Convertir lo que es este canal descendente que tenemos ahora mismo aquí. ¿Vale? Vamos a pintarlo de blanco por si alguien no lo ve bien con el móvil. este canal que estamos haciendo, que puede ser así perfectamente. Convertirlo, ¿vale? Vamos a quitar esto y convertirlo en un canal lateral y que nos dure un poquito más. ¿Vale? Estaría guay. Creo que sería, sería, vamos, sería perfecto. Sería perfecto. Pero, como no depende de nosotros, no podemos decidir que eso sea así. Pues bueno, de momento nos vamos a conformar con lo que sí podemos ver. Y lo que sí podemos ver es que puede haber ese hombro, cabeza a hombro y actuar en consecuencia. Es más, voy a decir algo que hay gente que yo sé que dirá, joder, ¿qué va a lo que está diciendo? Pero, que no deja de ser una estrategia en estos casos. Es decir, por lo menos para mí. ¿Vale? Vamos a quitar este puntito blanco que he dibujado sin querer. Bien, yo voy a suponer que yo creo que va a hacer este hombro, cabeza a hombro y que me va a ir al hombro y voy a comprar en esta zona. Para mí, esto es zona de compra y esto es zona de compra. ¿Vale? Dicho esto, vamos a suponer que voy a hacer un hombro, cabeza a hombro invertido. Compro. ¿Se va para arriba? Fantástico. Cumplo mi objetivo, vendo y sigo mi camino. Ya veremos luego qué oportunidades hay de mercado. Todos los días hay oportunidades. ¿Vale? Ahora bien, compro aquí y resulta que se va más abajo. Joder, pues compro aquí. Ya está. No es como mi amigo el que me llamó que os conté ayer. Ay, que está bajando mi caos. ¿Qué hago? Compro más. Ay, pero es que está bajando. ¿Cómo voy a comprar? Pues es que es el momento de comprar. Pues efectivamente, si yo voy a comprar aquí, voy a comprar aquí y voy a comprar aquí, tengo mi estrategia para comprar escalonadamente. Igual que si empiezo a subir, como mi precio medio estará en esta zona, en el momento que la pase, pues empezaré a comprar, a vender escalonadamente también. Si yo tengo un objetivo, claro, que será esta línea de tendencia de vuelta cuando volvamos y tan sencillo como si la pasa es un objetivo, si bien a esta es otra y si bien a esta es otra. O sea, tenemos tres objetivos clarísimos. Pues si haces trading a corto plazo, pues esa puede ser una estrategia. Yo ya he hecho la primera compra, ¿vale? En el momento que he entrado aquí y he hecho la primera compra, en la parte de abajo puede, muy pequeñitas, muy muy pequeñitas, es decir, si cae aquí compraré más de lo que he comprado aquí y si cae aquí compraré más de lo que he comprado aquí, con lo cual mi precio medio va a bajar prácticamente a esta zona. Ya está. Ahora, bien, esto es para trading a corto plazo. Para holding, me da igual, yo tengo mis días de compra y si los días uno y de luna al cinco como los alquileres y las nóminas de luna al cinco compro y compro 50 dólares, 100 dólares, o lo que sea, o 20 dólares, lo que pueda, ¿vale? Lo compro ese día y me da igual dónde esté el precio, no me importa. Es decir, no voy a esperar a ver si está tocando una resistencia, no, no, yo llego ese día, compro y me olvido y se queda ahí guardado en la, vamos, en lo profundo del océano de Internet y no se toca. ¡Chst! ¡Eh! No se toca. Bueno, creo que es un buen momento para que te suscribas, suscríbete al canal, que a ti no te cuesta nada y a mí me puedes echar un cable. Bien, otro punto que estábamos viendo era la evolución de Ethereum contra Bitcoin, Ethereum contra Bitcoin que después de pasar esta línea de tendencia que teníamos pendiente, ¿vale? está haciendo un eterno, una eterna vuelta atrás y si Bitcoin se decide bajar, pues esto subirá. Entonces será cuando podamos empezar a ver alguna cosa porque es importante que pase esta zona y empiece a subir hacia los, la zona de 0.04, vamos, 0.04. en este momento, en este recorrido veremos un recorrido importante de las altcoins, de las big caps, ¿vale? de las grandes altcoins. Entonces, bueno, vemos como tenemos aquí nuestra línea de tendencia, no la ha pasado, no la ha pasado, no la ha pasado, hasta que la rotos se ha apoyado, está ahí resbalando, igual que está resbalando en el precio, lo hacen en el RSI y en el momento que le dé por tirar hacia arriba, posiblemente o Bitcoin está muy estabilizado o está tirando hacia abajo, ¿vale? porque veréis que normalmente va a la contra, eso es normal, otras veces va a favor también. Bien, en cuanto, bueno, altcoins así interesantes, seguimos pues con Basic Attention Token, que al final ha hecho un estandarte, como digo yo, esto no es una banderita, esto no es un estandarte en cuatro horas, está consolidando muy bien, se ha quedado en la zona del medio, con lo cual va a seguir subiendo y seguramente a partir de aquí pueda pegar otro pelotazo para intentar esta semana si Bitcoin, si Bitcoin y con permiso Bitcoin le deja volver a atacar la zona de un dólar o un euro, perdón, que yo lo tengo en euros, Cardano, pues tres cuartas de lo mismo, o sea, están todas muy 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 similares, están como a la espera de ver qué hace Bitcoin con latigazos importantes, es un momento de inestabilidad en el mercado, ¿por qué? porque Bitcoin se está inestable lateral, ¿vale? ¿por qué digo que está inestable lateral? porque va a moverse en unos márgenes o se está moviendo en unos márgenes que son bastante interesantes, o sea, es decir, fijaros este latigazo, volverá a subir, todo esto, estamos hablando de porcentajes que a ver, que no es una burrada, pero 10% de un valor, 10%, 10%, aquí tenemos bastante más, de este ese máximo a este ese mínimo, se me dio un 15, ahora, hemos subido un 11, 12 casi, entonces, estos son meneos importantes, un 2, un 3, no es importante, hasta un 5, pero de ahí para arriba empieza a sacudir bastante, a hacer bastante pupa, entonces, lo que las altcoins buscan, son dos cosas, o que bitcoin baje despacito, o que bitcoin esté más estable, pero no con un rango tan amplio de porcentaje, es decir, si bitcoin se mueve entre un 3, un 5, es decir, está un poquito aburrido esos días que está tonto, es decir, mira, esta subida pequeñita, así suavecita, cualquier zona de mesetas que haga, a las altcoins le viene muy bien, esto, esta zona de aquí, o sea, si vosotros comprobáis cuando han subido las altcoins, veréis, vale, que o baja bitcoin suavemente, o bitcoin está estable dentro de una zona, de un rango más pequeño, vale, pero como empieza a pegar latigazos, las altcoins sufren mucho, y algunas, hostis, por eso hay que tener bastante cuidado en el mercado de las altcoins, y no coger cualquier valor, y poco más, poco más, ahora quedarnos a la espera, de que abran los futuros del CME, recordar a las 12 nuestras, con lo cual empezaremos a haber dados a partir de las 12 y cuarto, una cosa así, dependiendo de cómo, de cómo se pongan de tontos a la hora de enviar datos, y ya está, y a partir de ahí, si queréis ver los datos en directo, aunque siempre van con un poco de retraso, como 4 o 5 minutos, en la propia página web del futuro del CME, tenéis el apartado de bitcoin, y ahí podéis ver los datos un poquito antes de lo que vienen en TradingView, pero vamos, que van a ser dos minutos de diferencia, tampoco vale la pena, ¿vale? así que nada más, simplemente vamos a ver que empecemos con una buena semana, que se siga lateralizando, a nosotros estos movimientos nos vienen de maravilla, para hacer trading a corto plazo, de maravilla, porque no deja de ser mucho ruido, ¿vale? dentro de nuestro objetivo real, entonces, mientras tanto, tenemos una parte importante que ha hecho todo este camino, y luego tenemos otra parte, esas pequeñas partes que jugamos en el trading, pues bueno, pues que cuanto más se mene de bitcoin, hacia arriba y hacia abajo, mejor, porque nos va a dejar movimientos, pues que una vez son muy claros y otras veces no son tan claros, otras veces la cagaremos, es decir, perderemos dinero, esto es así, es decir, quien nos diga en un canal que no pierde dinero, miente, miente, pero un bellaco, y bueno, ya sabemos que hay muchos, pero que ya os digo yo, que en cualquier movimiento, pues se puede cagar, efectivamente, y puedes hacer algo que no corresponde con lo que esperabas, porque el mercado, tú no lo controlas, el mercado, solamente, controla al mercado, punto, es un conjunto de cosas, entonces nosotros, como no lo vamos a controlar, pues muchas veces podemos meter la pata, pero no pasa nada, a la siguiente ganaremos, y listo, así que vamos a aprovechar y vamos a exprimir bitcoin como un limón del radical y le vamos a sacar todo el jugo que podamos, que para eso está, para aprovechar esta oportunidad que hay, poco más por hoy, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!